hola que tal mi gente como estan? como estan? como estan? bueno pues hoy les traigo un video de de como obtener el artefacto del casador ok estamos aqui a ver las coordenadas de la entrada es 20 con 46 la entrada de la cueva aqui pueden acceder con un tiendo muy pequeño como este un diente de sable un raptor si quieren aqui es muy facil ok vamos hacia alla aqui la cosa es irse asi como el tunel este nos guia y llegamos a esta parte y nos vamos a la derecha ok y derecha pasamos este puentecito no pierde porque ya el camino te guia y 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 ahora hay que salir fácil este artefacto es uno de los más fáciles para para obtenerlo a ver uff que lagazo que lagazo ok a ver seguimos pasamos este puente otra vez aquí pasamos otra vez esta agua esta serpiente esta chida no? como para tamearlo pero no nos sirve mucho ese bicho aquí igual llegamos aquí llegamos aquí justo donde esta roca de metal esta roca de metal esta roca de metal casi siempre va a estar aquí a la derecha va a estar el tilacoleo ese que no tiene que estar ahí pero ahí está y ahí es y aquí a la izquierda ahí es la salida ok este artefacto es muy fácil ok la verdad tienes que acceder con un dinito aunque sea pequeño para que para que no te maten los osea como 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 ese bicho de ahí como los bichos de ahí las serpientes de las rupeas de todo eso y ya fácil rápido y sencillo el artefacto del cazador ok muy fácil y para que no diga pierde les voy a enseñar parte de aquí en que parte esta ok aquí es el abelisco rojo aquí esta ahí hay agua, lava aquí todo ok bueno aquí voy a dejar esta va adiós 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 adiós